Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores Episodios y personajes de nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez Buenas tardes, le saludo a Miguel Ángel Chávez Morales A nombre del equipo de producción de México y sus historiadores Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Buenas tardes, después de mucho tiempo nos volvemos a renunciar Pues hoy hablaremos de la vida y la obra de Vicente Lombardo Toledano Un destacado líder intelectual de la Revolución Mexicana y el México Contemporáneo Y para ello contamos con la presencia de la doctora María Teresa Aguirre Covarrubias A quien saludamos con muchísimo gusto, bienvenida Nuestra invitada es doctora en Economía por la UNAM Con la tesis Las Polémicas de Vicente Lombardo Toledano Hacia una Biografía Intelectual Entre sus publicaciones se encuentran De la Revolución a la Industrialización Y están en Prensa Historia de América Latina en el siglo XX Y Lombardo y la Ideología de la Revolución Mexicana Antes de comenzar, amigos y amigas, los invitamos a que expresen sus opiniones Sus puntos de vista, sus comentarios son bienvenidos Para eso están, pues en esta tarde ya en la captura telefónica Nuestras guapas edecanes, Jessica y también ¿Quién más está por allá? Ya no me acuerdo quién Ah, también está Manuel Compatite Alcázar en el Control Master Musical Digital Pero en las líneas telefónicas, Karina Rosas y Jessica Marinal No se me han podido olvidar, ¿verdad? Pues ahí está el saludo para ellas Así que amigos, 5604-8229 5604-7926 Y la línea sin costo es 01800-670-1680 Tenemos también un correo electrónico Que este no me lo sabía, pero aquí está Es mexicoysushistoriadores.gmail.com Una vez más Méxicoysushistoriadores.gmail.com Recuerden que tenemos, como siempre, excelentes regalos para ustedes Que nos acompañan en esta tarde Y hoy tendremos 5 ejemplares de cultura y política en el México Postrevolucionario de Javier García Diego Para quienes nos contesten una pregunta que Pablo en este momento está formulando Es más, ya está lista ¿Cuál es la pregunta, Pablo Serrano? La pregunta es ¿Quién fue el líder obrero antagónico en la CTM a Vicente Lombardo Toledano? Es re fácil, ¿eh? Sí La repito ¿Quién fue el líder obrero antagónico en la CTM a Vicente Lombardo Toledano? Yo creo que va a ser un poco difícil Van a tener que buscar muy bien ahí las biografías, ¿eh? Pues muy bien, ahí está la invitación 5604-8229-5604-7926 Y la línea 01800 La línea sin costo para quienes nos siguen a través de la red de internet Nuestros amigos que están conectados en esta tarde Que si están en el interior de la República Mexicana Pueden hacernos llegar sus comentarios al 01800 670-1680 Una línea sin costo totalmente para ustedes Así que bueno, pues comenzamos Gracias Miguel Ángel Amigos Radio Escuchas Buenas tardes Tere, qué bueno que vienes a México y sus historiadores Al contrario, mucho gusto por haberme invitado a sus órdenes Y a hablar, amigos, amigas De un personajazo de la Revolución Mexicana Y del México contemporáneo Como lo fue Vicente Lombardo Toledano Que además Tere lleva años de los años Investigando sobre su vida Y su obra ¿Quién fue don Vicente Lombardo Toledano, Tere? ¡Wow! Es un personaje tan complejo Tan multifacético Pero que acompaña a la ideología de la Revolución Mexicana De hecho es uno de los grandes personajes de la historia de México Que formula o contribuye a formular esto que conocimos como nacionalismo revolucionario O ideología de la Revolución Mexicana Y que acompañó la formación del PRI Y de su antecesor, el PRM Una de las vertientes de análisis Para entender al país Obviamente sería analizando a don Vicente Lombardo Toledano Que tiene múltiples aportes En el sentido obrero En el sentido legislativo En la educación En la concepción de lo indígena, popular Su obra Hasta ahora El Instituto de Investigaciones Filosóficas Vicente Lombardo Toledano Lleva publicados 76 tomos Y aún no la termina De sus obras completas De sus obras completas Está haciendo una edición por primera vez Cronológica De sus escritos Cuando yo empecé a estudiar a Lombardo La primera tarea a la que me enfrenté hace 15 años Fue recopilar todo el material que tenía escrito Porque no estaba todo el material disponible Pero además eso es kilométrico 76 tomos llevan a la fecha Y todavía no está terminada la obra Y además está el archivo De sus cartas Y más vinculado A su biografía personal Y a su desarrollo personal Lo que serían sus papeles personales Que esos los tiene la Universidad Obrera Así es De la cual él la fundó Exactamente 1936 ¿Cuál es el origen social de Vicente Lombardo Toledano? ¿De dónde viene? Poblano de nacimiento De Xuteco Igual que Manuel Ávila Camacho Y Maximino Y Maximino Obviamente hermano de Manuel Ávila Camacho Gobernador de Puebla Maximino obviamente Y Manuel Ávila Camacho Presidente de la República 1940-1946 El apellido no nos suena tan común Italiano Su abuelo es italiano Viene en la época de Benito Juárez Entra por Veracruz Inicialmente viene con un contrato Para hacer obra pública No se puede hacer Porque es la época de la intervención francesa Y él se queda Recibe un permiso para exploración de minas Se va de Chutlán, Puebla Que es ahí donde Se queda residiendo Y ya anciano Regresa a Italia Se queda acá Sus hijos Y obviamente Es descendiente de este personaje Lombardo Que es el nieto De Vicencio Que es el abuelo que viene a instalarse Ahí en Chutlán, Puebla A explorar y a explotar las minas ¿Y a qué se dedicaban a eso? Minería Minería fundamentalmente Entonces tiene Enclavado ahí en la Sierra de Puebla Hay minas importantes Y tiene mucha relación Con la población indígena Porque empieza Todo la exploración de las minas Ahí Lombardo ¿Crees que adquirió Ciertas ideas Del mundo obrero? Del mundo minero? Él dice Que su sensibilidad Hacia los indígenas Sí Pero que Sobre el mundo obrero Él dice Yo desperté A conocer a mi país En esta entrevista Que le hizo Wilkie Ahí él narra Que él despierta Con la revolución Ya Que es la revolución La que le muestra Que estaba todo un México Por construirse Y que él quería aportar algo Al país Él fue uno de los estudiantes Destacados Y don Porfirio Díaz Al terminar El bachillerato La preparatoria Le da un diploma Por haber obtenido Las mejores notas De su generación Y le dice Trabaje usted Por México Ya Y se lo creyó Se lo creyó Mucho Y él estudió Para abogado Él es abogado Hace la licenciatura Y adquiere El doctorado En Lo que era Filosofía Ya En aquel momento En la escuela De altos estudios Al lado De Antonio Caso Su maestro Con quien después Va a tener La famosa polémica En la década De los 30 Bueno Y después Bueno En el transcurso De que es estudiante Y tal Es cuando conforman Parte de los 7 sabios El grupo de los 7 sabios Y la sociedad De conferencias Y conciertos Es el Ateneo De la Juventud Que se convierte Después en el Ateneo Era El Ateneo De la Juventud Venía un poco antes Había sido Con su profesor Antonio Caso Con Vasconcelos Con Enrique Sureña Ahí se constituye El Ateneo De la Juventud Que es toda esta corriente Humanista Idealista Que propone Abrir a la filosofía La universidad Tratando De superar Al positivismo Y tratando De generar En todo el ambiente Que se está creando A principios De siglo Una conciencia Distinta Que permite Entender más Lo que está sucediendo En el país Difundir la cultura Es el Ateneo De la Juventud De donde va a empezar A emerger La universidad Popular Así es Y tratando De retomar Lo que fue El proyecto original Del Ateneo De la Juventud Este grupo De los Siete Sabios Del que también Participa Manuel Gómez Morín Es el que crea O retoma Esta iniciativa Con la Sociedad De Conferencias Y Conciertos En 1916 La etapa Digamos De auge Del Ateneo Está concluyendo Hacia 1911 Porque obviamente El estallido De la revolución Los hace Frenar las iniciativas Y se retoma En 1916 Con esta sociedad De conferencias Y conciertos Y el Ateneo De México Que ya Fue lo último Exactamente Bueno Y como se inserta Lombardo En el proceso De la revolución Que hace En los primeros años De la revolución En los primeros años De la revolución Retoman la iniciativa De fundar La Universidad Popular Y como parte De la Universidad Popular Lo mandan Al primer Congreso Obrero Que se va A constituir En Saltillo Coahuila En 1918 Ahí participa Lombardo Y lo nombra En Secretario De Educación De la CROM Es el congreso En el que se constituye La CROM Y va a permanecer En la CROM Desde 1918 Hasta 1929 Que rompe Con El dirigente De la CROM Morones Y empieza La fundación De una nueva Organización Obrera Que luego De pasar Por varias etapas Fundan Primero La CROM Depurada En 1929 Ahí en alianza Con los cinco lobitos Y con Fidel Velázquez Y luego En 1933 La Cegocem Y finalmente En 1936 La CTM Claro Bueno Entonces La revolución Digamos que El baderismo El villismo El zapatismo Hasta que se Hace la constitución Del 17 A Lombardo Le toma Siendo estudiante Siendo estudiante Imbuido De ideas Y de lo que estaba Pasando en el país Exactamente Y después Bueno Su estreno En la CROM Podríamos decir Su estreno Es en la CROM En efecto En su entrevista Con Wilkie De James Wilkie Que publicó Unas entrevistas Que le hicieron A varios personajes Por ahí De los 70's En la década De los 70's En efecto James Wilkie Y su esposa Edna Munson De Wilkie Hacen Una En largas Entrevistas México El libro Se llama México Visto en el siglo XX Y hace Y hace Largas entrevistas A los principales Entre ellas Lombardo Y además Fue en los 60's Hace entrevistas Bueno ¿Cómo Lombardo Conforma El actuar De la CROM Frente A un líder Este Pues muy negativo Como fue Luis Ennio Morones Que la CROM Fue una central Muy importante En la década De los 20's ¿Cómo confronta Esto Este Vicente Lombardo Tolerano Porque Don Vicente Era Pues casi Un filósofo Un ideólogo Frente a Un hombre de ideas Frente a un cacique Como Como Morones Como un líder Como Morones Pues nada que ver ¿Verdad? Noten Cuando nosotros Vemos a los dos personajes Resultan dos personajes Contrastantes Así es Y sin embargo Yo creo que Durante algunos años Tuvieron complementariedad Ya Porque Morones Con todo lo terrible Que nos pueda Sonar Porque sabemos Que Bueno La práctica corporativa Que desarrolló Iba desde el convencimiento Hasta la utilización De las armas Que en esa época Era muy común Y obviamente La confrontación Con la CGT Por ejemplo Que era de tendencia Anarquista Entre los sindicatos Llamados Amarillos y rojos Era terrible Y con frecuencia Llegaban las armas ¿Cómo podía Un personaje De estos Acompañarse O hacerse Acompañar De un ideólogo Así es Como Lombardo Y como Lombardo Y como Lombardo Se presta A ir creando Ideas Que puedan servir A este tipo De personajes Yo creo que Lombardo Va construyendo Su idea De lo que debía De ser el país Tratando Tratando De acompasar De acompasarse En el proceso Mismo En que se viene Desarrollando La revolución Y si en ese momento Morones Es el que dirige La principal central Obrera Que en este pacto Con Obregón Llegan al acuerdo De darle El apoyo A Obregón Para que obtenga La presidencia De la república A cambio De que Obregón Cree El departamento Del trabajo Que finalmente Se crea Se crea Exactamente Durante La presidencia De Obregón A cambio De darles La gubernatura Del distrito Federal Que en ese momento Había gobernador Del distrito Federal Y a cambio De reconocerles Como la central Obrera Más importante Así es Puntal Del obregonismo Estás de acuerdo Exactamente Totalmente Es difícil Pensar Que Obregón Hubiera llegado A la presidencia Y que incluso Pudiera reelegirse En 1927 28 Como presidente De la república Sin el apoyo De la Crom Pero tampoco La Crom Se hubiera fortalecido Tanto Si Obregón Hubiera necesitado De una fuerza Organizada Y en este caso La fuerza Más organizada Era la fuerza Obrera Porque Los campesinos Que habían tenido Una grandísima Participación Durante De la revolución Se encontraban Más dispersos Así es Entonces Es esta organización La que Le va a permitir A Obregón Apoyarse En segmentos Populares Organizados Que van a promover El voto O Para contar Con un voto Y al mismo tiempo Es Este segmento Organizado Que recibe De apoyo De apoyo Del Estado Para fortalecerse También Como la central Más importante Claro Tere Vamos a una pequeña Pausa Sandra Los teléfonos Claro que si Los teléfonos Aquí en Radio Ciudadana Son 5604 8229 5604 7926 Tenemos una Lada sin costo Para todo el país Que es 01800 670 1680 O también Nos pueden enviar Un mensaje Desde su celular Estos Hay que iniciarlos Con la palabra Ciudadana Ciudadana Espacio Mensajito Y nombre Al 3003 Eso es México Y sus historiadores Con Pablo Serrano Álvarez Gracias Sandra Bueno han de decir Que porque el cambio Lo que pasa es que Sandra Estaba grabando Una cosa Y entonces vino Un poco tarde Y Miguel Inició el programa Así es Amigo Pieza clave De este programa Amigos Llámenos Pregúntenle a Tere Todo lo que Quieran saber De Vicente Lombardo Toledano Porque ella lo sabe todo Bueno Lombardo Toledano Esto es un puntal Del obregonismo Del callismo Y lo encontramos Como un puntal Fundamental De la década De los 30 Fundamental Primero Durante El obregonismo Incluso Él ya Como diputado En ese momento Va A Miembro Muy muy activo Del partido Laborista Va a conseguir Que el partido Laborista Le dé El apoyo A Obregón Para nada más Y nada menos Que modificar La constitución Y permitir La reelección Cuando el movimiento Revolucionario Se había hecho Con el lema De sufragio efectivo Y no reelección Como después Como después de un millón De muertos Entre las batallas Y la influencia Y desnutrición A los 8 años 7 años Prácticamente 10 años De la constitución Se modificaba Para permitir La reelección Presidencial Porque era Perpetuar El caudillismo Pero además Era indispensable Obregón En ese momento Esa es la explicación Que da Lombardo En todos Justifica Lombardo esto Claro Lombardo plantea Que en ese momento De confrontación De caudillos La paz Solo podía llegar Con un caudillo Que lograra imponerse Por encima De los demás Así es Y obviamente Que ese personaje En ese momento Se considera Que es obregón Después Calles Mostraría Que él iba a ser El jefe máximo De la revolución Así es Y en el tránsito Del obregonismo Al callismo E incluso Al maximato Como todos sabemos Obregón Gobierna la primera vez De 1920 A 24 Le sucede Calles De 24 A 28 En este periodo De 24 A 28 También tiene Una alianza estrecha Con la CROM De hecho Morones Es el secretario De industria Así es De comercio Y Lombardo Juega un papel Muy destacado Durante Este periodo 24 28 Porque se difunde Toda la organización De la CROM A nivel nacional Y tiene cobertura A nivel nacional Según el informe De la CROM Los afiliados A la CROM Llegaban A un millón Quinientos mil Trabajadores Es medio complicado Creerlo Porque Porque además Era un país Fuerza de trabajo Económicamente activa La población Que trabajaba En la industria No era tanta Pero recordemos Que también Este sindicalismo Surge Con fuerza de trabajo Obrera industrial Y también fuerza de trabajo Que está en el campo Y artesanal Incluso De muchos pueblos De segmentos Artesanales Bueno Matan a Obregón Al presidente electo El 17 de julio Del 28 Y se acusa A calles Y se acusa A morones De urdir Ese asesinato Que además Bueno El asesinato Ya se ha comprobado Mucho Pues fue hecho Por un fanático Religioso Pero en la época ¿Eso qué significado Tiene? Crea una crisis Política Era Y ahora ¿Quién va a venir A sustituir El liderazgo De Obregón? ¿Qué piensa Lombardo De eso? En ese momento Lombardo Está de acuerdo En el tránsito Hacia un Partido Nacional Que logre Que los caudillos Se pongan de acuerdo Y que se vaya Dando Un mayor espacio Hacia la participación Popular Y que se vayan Consolidando La reforma Así es Él Lo que más le preocupa Es que La letra De la constitución Todavía no se aplica Totalmente La reforma agraria Es todavía Muy escasa En términos De modificar La estructura De tenencia De la tierra A nivel nacional Se ha repartido Para ese momento Se calcula El 7 U 8% De la tierra Cultivables Del país Del país Y En el Lo que sería El otro Gran artículo Que modifica La constitución Que es el artículo 123 Se ha estado Aplicando De manera Diferenciada Según El estado El estado De la república Y según El gobernador Del estado Sea más o menos Obrerista O no Está Un montón De polémicas Se debe De pagar El día De descanso Obligatorio Que marca La constitución Está en discusión Las leyes Sobre enfermedades Si la legislación Marcaba Que había Que Indemnizar A los trabajadores Cuando contrajeran Alguna enfermedad Laboral Pero cuáles eran Esas enfermedades Laborales Típicas De cada oficio Luego Este Qué características Debía de tener Por ejemplo La contratación Individual Colectiva Este era todo Una polémica mundial Porque además La reglamentación Del 123 No se había dado Todavía No Todavía no Es hasta 1931 Que se hace La ley federal Del trabajo Y esto le preocupa Mucho a Lombardo Porque escribe Muchísimas cosas Sobre el problema Por supuesto Y es ahí Donde va a entrar En confrontación Con Calles Ya Para este periodo Y también En confrontación Con Morones Le reclama A los dos Que hayan Olvidado El objetivo De la revolución Mexicana Y lo establecido En el artículo 123 Y demanda Que se haga Esta formulación De la ley Federal Del trabajo Así es En ¿Influye En la conformación De la ley? Sí De hecho Se da Este La legislación En el periodo Que ahora Conocemos Como maximato Durante El interinato Portes Gil Y este En ese momento Interviene Lombardo Y se Reformula Buena parte De La ley Federal Del trabajo Uno de los Nuevos Contenidos Es lo que Ha estado Peleando Lombardo La contratación Colectiva De trabajo Fíjate Es El primer Contrato Colectivo De trabajo Lo firma Él como Gobernador De Puebla Además De influir En la configuración De la ley Él La primera Él es Gobernador De Puebla Hacia 1927 Y es ahí Cuando se firma El primer Contrato Colectivo De trabajo En México Después Es la ley Federal Del trabajo Que ha establecido El contrato Colectivo Poco se conoce De eso Acerca de la Biografía De Lombardo ¿Estás de acuerdo? Yo creo Porque se conoce Lombardo Como un socialista Como un comunista Por ahí Medio perdido Como un líder Sindical Este creador De las corporaciones Sindicales Claro Pero esas acciones En concreto Poco se saben En la historiografía Claro ¿No? Bueno Su relación Con calles Fue pésima En la segunda etapa Del callismo O durante El maximato Ajá Y después Tiene que ver Mucho En las ideas De la educación Socialista Sí Es en 1932 De hecho Intelectualmente Lombardo Empieza a transitar Hacia un pensamiento Socialista En 1925 Viaja a Nueva York Ahí tiene una entrevista Con Eugenio Debs Y le muestra Que el laborismo Es una forma De socialismo Que la socialdemocracia También es otra forma Que adquiere en Alemania El socialismo Y que se diferencian Desde las perspectivas revolucionarias Él considera que para México No hay opciones De una revolución socialista Y que más bien Tendría que buscarse Una especie De tercera vía Esto que Giddens Luego va a sacar Como algo tan novedoso Ya estaba Es uno de los aportes De Lombardo Muy bien De la década de los 30 Vamos a una pausa Estimados amigos Llámenos Está muy interesante El tema Sin lugar a dudas Pablo Que nos marquen Al 5604 8229 Al 5604 7926 O bien si nos escuchan Al interior de la República Mexicana Al 01800 670 1680 Este es México Y sus historiadores Volvemos después De una pausa México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio XEDTL Radio Ciudadana Transmite con 50.000 watts De potencia Desde el primer piso De la torre De radio difusora Mayorazgo 83 Colonia Joco Nación Benito Juárez Código Pulsal 03330 Radio Ciudadana Todas las versiones La Secretaría De Educación Pública Te ofrece Educación Superior En la modalidad Abierta y a distancia Como una oportunidad Para prepararse Y estudiar una licenciatura Ingeniería O una carrera De técnico superior Universitario La educación superior Abierta y a distancia Es flexible Para que decidas Tu ritmo Y tiempo de estudio Además contamos Con 134 centros De acceso Y apoyo universitario En todo el país Para apoyarse Inscríbete en www.abiertayadistancia.cep.gov.mx Vivir mejor Gobierno Federal Orgullosos de ser mexicanos Cantemos por nuestro país Orgullosos de haber nacido En la tierra Y en el país Vive mi cercenario Viva la revolución Y pendejemos Con la fuerza De nuestra Y la nación Viva México Viva México Y dúzia de la radio Del Valle de México En el ejército Y fuerza aérea Mexicanos Tenemos una misión Mantener a la sociedad Protegida Por eso Mujeres y hombres Estamos siempre listos Vigilando Observando Cuidando Por tierra Y por aire En cualquier lugar Y ante cualquier emergencia En el ejército Y fuerza aérea Hombres y mujeres Actuamos por ti Vivir mejor Gobierno Federal México puede tener Un mejor futuro Con niños y jóvenes Más sanos Y mejor preparados Gracias al programa Oportunidades Con adultos mayores Que reciben apoyo económico Del programa 70 y más Con más mexicanos Afiliados al seguro popular Que cuentan con atención médica Gratuita El gobierno federal Está con los que menos tienen Con apoyo Con más educación Y salud Porque México quiere Y puede vivir mejor Gobierno Federal Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso Para fines distintos Al desarrollo social Radio Ciudadana 660 AM México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 660 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Estamos de regreso Y le invitamos a leer A partir de mañana Los expedientes digitales Inerm En esta ocasión El periódico Regeneración De Paula Ruiz Ham Y la Ciudad de México Ante la Ocupación Constitucionalista De Edgar Rojano García Recuerde Los expedientes digitales Se pueden leer A partir de mañana En la página www.inerm.gov.mx Inerm se escribe De la siguiente manera I-N-E-H-R-M www.inerm.gov.mx Y hoy en México Y sus historiadores Bajo la conducción De Pablo Serrano Álvarez Estamos conversando Con María Teresa Aguirre Covarrubias Sobre Vicente Lombardo Toledano Gracias Sandra Bueno amigos Ya estén Muy atentos Para los cursos Del INER Que a partir del 9 de agosto Son las inscripciones Para los cursos De la Independencia De México Y la Revolución Mexicana Ahora Bueno Con un cartel De historiadores Buenísimos Ya saben que son Cada semana Los cursos Y que se transmiten Por videoconferencia Las inscripciones Serán a partir Del 9 de agosto Y pueden ver Toda la información En esta página web www.iner.gov.mx Tere En los 30's Vicente Lombardo Toledano Fue una personalidad Muy influyente En México A través de las ideas A través de Su participación De la práctica De todo Así como Consideran Que Luis Cabrera Fue el ideólogo De Carranza Se dice Que Lombardo Toledano Cumplió una función Semejante Con Cárdenas Sabemos hoy Que Obviamente Cárdenas Se apoyó En un movimiento De masas Que logró Hacer Todas las reformas Que se impulsaron Durante el cardenismo Y que nos queda Como memoria De la revolución Mexicana Las nacionalizaciones Obviamente De ferrocarriles De petróleo El reparto Del 50% De la tierra Cultivable En este país Y obviamente Su entrega A los Campesinos La reforma agraria Planteada En el artículo 27 Constitucional Alcanzaba Realmente A penetrar Y a beneficiar A grandes masas Bueno La estructura De tenencia De la tierra Ahí se modifica Ahí es donde La oligarquía Porfiriana Deja de ser La clase dominante Porque obviamente Pierde Esta Base material Que tenía Para convertirse También En la élite Que mantenía Que se había mantenido En el poder Bueno Y Lombardo Tuvo una destacada Participación En lo que se llamó El Frente Popular Y por supuesto En el nacimiento De la CNS Y de la CTM Posteriormente Pues tuvo una participación Destacadísima Claro Como tú sabes Muy bien Pablo En 1936 Cuando se inician Las movilizaciones Obreras Y obviamente Como veníamos Del periodo De la crisis De 1933 Cuando empieza A crecer El país Los obreros Se movilizan Para conseguir Incrementos salariales Para que se respeten Los contratos Los contratos Colectivos Y para Lograr Una mayor Organización De la propia Clase obrera En el país Así es Cuando está subiendo El número De huelgas En 1935 Calles declara A la prensa Que se deben De detener Las huelgas Porque La inversión Está decreciendo Que van a asustar A los inversionistas Que es el clásico Conflicto Con Cárdenas En 1935 Exactamente Cárdenas le contesta Que él considera Que las huelgas Deben De permitirse Porque realmente Si los empresarios Pensaran Más A mediano plazo Tener una población Que gane más Les va a permitir Producir más Así es Y esa gente Les va a consumir Formulita que después No entendimos Exactamente Que hoy Si se diera Incluso Mayor capacidad De comprar La población Seguramente Beneficiaría Muchos empresarios Y podría Desatarse Ese círculo Virtuoso Que se dice A mayor mercado Interno Mayor producción Así es De ir hacia el socialismo Lo que nosotros Queremos Es que se desarrolle Es que se desarrolle El capitalismo Por la vía De la industrialización Pero con mayor equidad Para lo que se hace Necesario La participación Del Estado Y en este punto Coincide Con lo que pensaba Cárdenas Porque para Cárdenas En efecto También Una primer tarea De la revolución Era generar Mayor equidad Así es No podía Desarrollarse El país Con las desigualdades Tan profundas Que había habido Durante el porfiriato Y que se habían Mantenido De alguna manera Durante el periodo De reconstrucción Así es Y cómo hacerle Para generar Mayor equidad Generando mayor Producción Por esto Es que consideran Que la vía Por la cual México podía Generar mayor Equidad Era por la vía Del desarrollo Industrial Del país Y es Aquí donde Lombardo Empieza A formular Esto que había Hemos dicho Hace ratito Como una especie De tercera vía Así es Ni un capitalismo Salvaje Ni un socialismo En ese momento Que lo considera Inviable Porque el país Dice No tiene las condiciones Para Prus Y este va a ser Una de las diferencias Con la corriente Trusquista Ya Que por cierto Hay en una de las preguntas Sí Ya vimos las preguntas Este De Don Fernando Román Que dice Que ante el asilo Que otorgó Lázaro Cárdenas A Trotsky Que actitud Tomó Lombardo Toledano Hay Una de las diferencias Fundamentales Va a ser Entre dos Concepciones De lo que podía De lo que podía Ser la alternativa Socialista Como tú sabes Trotsky Se plantea La revolución Permanente Y ante el ascenso Del estalinismo Obviamente Tiene que salir De la unión soviética Con las purgas Estalinistas Mientras que En el mundo Todavía Ni se conoce Tanto De las purgas Estalinistas Aunque están Los procesos Pero Lombardo Se concibe A sí mismo Como un Marxista Estalinista En la mesa De marxistas Mexicanos Del 47 Él dice Marxismo Leninismo Estalinismo Como fórmula Su idea De construcción Del estado Era el único Estado socialista Que había En ese momento Era la idea Obviamente Estalinista Entonces La confrontación Entre lombardistas Y trotskistas Va a ser Terrible Prácticamente Decía un chiste Que se veían En una misma esquina Y se escupían La cara Bueno Y los escritos Porque bueno Desde finales De 38 Lombardo Se desborda Hay folletos Hay publicaciones En los periódicos En las revistas Entrevistas Etcétera En toda la década De los 30 Claro Va a tener polémicas Es el gran polémico Y se mete en la educación Y se mete en la reforma agraria Y se mete en la organización sindical Y en las políticas públicas Y en el mundo internacional Él escribe muchísimo En contra de los nazifascistas Antifascistas Por ejemplo Exactamente Crea toda una organización antifascista E incluso El exilio español Se organiza Con él Y con Basol Con Narciso Basol Narciso Basol En efecto Que está En ese momento Embajador en Francia Para lograr sacar A buena parte Que en ese momento En 36 Está La guerra civil española Y cuando Triunfa el franquismo En 39 Empieza El exilio Hacia México Bueno Sabemos los niños de Morelia Pero además Se crea Toda una organización Toda una red Que va a ser Primero antifranquista Antifascista En este sentido Y luego Se va a mantener Durante toda la segunda guerra mundial Como una Frente antifascista Así es Para eso va a crear La CETAL En 1938 Que también La intención Es conformar Un frente latinoamericano Y sus escritos ¿No? Porque además Durante todos los 40 Prácticamente Bueno Es enemigo De los sinarquistas Es enemigo De organizaciones Este Declaradas Nazifascistas ¿No? Y organiza Todo el mundo Con tal de Combatir Esta tendencia Político-ideológica En México ¿No? Bueno Y después Una inquietud También de don Fernando Romani Que yo también Te iba a preguntar ¿Cuál es su postura Ante Pues la derechización Que tomó El rumbo Del gobierno Nacional Después de Lázaro Cárdenas Unos dicen Que derechización Otros dicen Que se fue hacia el centro Teniendo como cabeza Manuel Ávila Camacho Que además Era su conocido De Teciután Compañero de la escuela Así es Cuál es su postura De Lombardo Lombardo en ese momento No está tan presente En México Bueno Es un error decir Que no está tan presente Está presente Aunque una de Sus pies Está en América Latina Así es Y el otro Es La creación De un pacto Obrero-industrial En 1943 Firman un primer acuerdo Obrero-industrial ¿Por qué? ¿Cuál es la idea De Lombardo? Con un marxista Se propone Lo que le reclama Revueltas En un proletariado Sin cabeza José Revueltas José Revueltas ¿Por qué Hace Lombardo Suyo un proyecto Que era más De la burguesía Que de la clase obrera? Así es Por eso le escribe Un proletariado Sin cabeza Porque te pusiste A la cabeza De la burguesía Y Lombardo Y Lombardo plantea Es que en México La burguesía Era una naciente Burguesía Así es Y la clase obrera Tenía que trascender La mira De clase Solo Del segmento Obrero Para dar Pauta Para el desarrollo De un proyecto Nacional La idea De Lombardo Es que No podía Hacerse Una revolución De tipo socialista Porque no teníamos El suficiente Desarrollo Material ¿Qué significa esto? Que no teníamos Montada una industria Como caramba Mucho menos Un proletariado Con conciencia De clase Como se decía En la época Exactamente ¿Quién caramba Si iba a ser El sujeto revolucionario? Así es Ese era Lo que se planteaba Lombardo Entonces Para que surgiera Este sujeto revolucionario Que era el proletariado Tenía que haber Primero industria Así es Y ¿Cómo Vincular Esta industria Con el desarrollo Nacional? Una de las características Que venía Desde el porfiriato Es que Nuestro capitalismo Era dependiente De lo que le compraran En el exterior Y también dependiente De la importación De maquinaria Para poder Desarrollar La industria Claro Porque además Estamos hablando De la plena Segunda guerra mundial Que nosotros Surtimos De materia prima A esa guerra De bienes manufacturados De bienes manufacturados Se nos olvida Textiles Zampatos Leche en polvo Un montón de cosas Que se produjeron Petróleo Nada más y nada menos Petróleo Convoca Convoca a los trabajadores A que renuncien A su derecho De huelga Para constituir Este pacto Obrero industrial En ese sentido Don Hugo Ortega Que también Es nuestro fan Lo saludo Dice que ¿Cuál era la clave Para que un intelectual Marxista Como Lombardo Dirigiera la CTM En ese momento? ¿No es una contradicción? La dirección de la CTM La adquiere Lombardo En los 30 Un poquito antes De esta coyuntura Que estábamos hablando De la segunda guerra mundial ¿Por qué en 1935 Que llega Cárdenas A la presidencia De la república Lombardo lo acompaña En el impulso A las reformas ¿Cómo es que Este marxista Puede organizar A una central Obrera La más importante Del país La que va a durar Con una organización Considerable Hasta la fecha Hasta la fecha Y además Que reemplaza Un monstruo Como era la CROM Exactamente Era un monstruo Porque además Se desintegra la CROM Y aunque permanece Como organización Hasta la actualidad Obviamente Es sustituida Como aglutinadora Claro De las principales Organizaciones Sobre Lo que pasa Teres Que a la CTM Como al PNR Se formó A partir de las ligas Obreras Y de organizaciones Desaparecidas De la CROM Etcétera Y el de la idea Es Lombardo Junto con Este descrédito Que tiene Con la crisis Política De la que hablábamos Hacia un ratito Cuando Asesinan A Obregón Y que Estén Entre dicho Calles y Morones Así es Ahí empieza El desmoronamiento Se salen Se salen Fidel Velásquez Que era Junto con Los cinco Lobitos Que eran Los dirigentes De las federaciones Estatales Y por otra parte El partido Comunista Que había Constituido La central Obrera Unificada De México La SESUM También se suma A esta iniciativa Y sobre todo Cuando callen Le reclama A Cárdenas Que por qué Está permitiendo Este crecimiento De las huelgas Y que Cárdenas Le responde Son necesarias En las huelgas Para que La población Adquiera capacidad De compra Ahí todos Se suman En el apoyo A Cárdenas Y Lombardo Plantea Esta vía De desarrollo Nacional Autónoma Basada En la industrialización Y no tendiente A la generación De una revolución Socialista En ese momento Así es Y es ahí Donde se encuentran Cárdenas Y Lombardo Y esto Hace posible Que un marxista Que él estaba Convencido De que Las condiciones Económicas Obviamente Tenían que ver Con el desarrollo General No solamente Del país Sino también De cada uno De los seres En lo individual Era el mejoramiento Material y espiritual De los mexicanos Y en este sentido Participaba Digamos De la lectura Del capital Y de esta orientación Materialista Pero decía En las condiciones En las que está México La manera En que este marxismo Puede aterrizar No es por una revolución Proletaria Porque no existe El proletariado Sino La clase obrera Tiene que empujar Para que El Estado Participe Más Y con esta mayor Participación Del Estado Se genere Mayor equidad Le da entonces Un nuevo contenido Al nacionalismo Como nacionalismo Económico Le da un nuevo contenido Al papel del Estado En lo que sería La guía De desarrollo nacional Y en este sentido Toma parte De lo que Habría sido Este desarrollo Del socialismo Por una vía Estatista La experiencia Y todo lo que Movía en ese momento La Unión Soviética Como creadora De la primera Experiencia socialista Que obviamente Se consideraba Una alternativa Civilizatoria Al capitalismo Lo toma Lombardi Y trata de adaptarlo A las condiciones Mexicanas Y dice Aquí lo único Que puede prosperar Es un capitalismo De Estado Y en ese sentido Te decía Era una especie De tercera vía No es El capitalismo salvaje Tampoco podemos Ir hacia el socialismo Tenemos que ir Por una tercera vía Una vía Donde el Estado Participe Creando Empresas Sus propias Empresas Donde Redistribuya Quitándole A los que tienen Mucho Y dándole A los que tienen Poco A través De que mecanismos La política fiscal En la política De nacionalizaciones Que va a permitir Que el Estado Se haga De empresas Que en ese momento Empiecen a ser rentables Para que le den También mayor cantidad De ingresos Al Estado Y pueda invertir En educación Salud Vivienda Formulita Que finalmente Se medio hizo ¿No? Y que nos afectó En el desarrollo Estabilizador Y en el desarrollo Sostenido Y en la crisis De los 70's Que ahí Desde mi perspectiva Va Desequilibrándose Lo que serían Los ingresos Del Estado Con sus gastos Así es Porque El Al inicio Era ¿Cómo hacemos Para darle Recursos Al Estado Sin que tenga Que estar Recurriendo Ni a deuda Ni a impresión De papel Monera Esa idea Es muy Estalinista Es una idea No solamente Estalinista Yo creo Muy de la época Porque también Es la socialdemocracia Europea Que está creando El Estado De bienestar Si algo Habían dejado Como lección La crisis De 2933 Era que el Estado Podía participar Generando mayor Poder de compra De la población Y es lo que están Haciendo ante la crisis Actual Ante la crisis De 2008 ¿Qué hacen? Volver a darle Nuevamente al Estado Capacidad de participar Para que la población Pueda comprar Y con esto Que compra la población Pueda relanzarse El ciclo productivo Claro Bueno ¿Y qué pasa con Lombardo En los 40? Después encontramos Un partido popular Socialista En el cual Este Pues es el creador El fundador El dirigente Y ahí se condensa Todo este proyecto Todo este programa Ideológico de Lombardo Desde mi perspectiva Es muy curioso Porque Cuando se empieza A independizar De El partido Que Con Cárdenas Fundan Obviamente Después del Frente Popular El partido De la revolución Mexicana Se modifica El PNR Que había creado Calles Más como para Ponerse de acuerdo Entre los caudillos Sobre la sucesión Presidencial Al modificarse En 1938 Después de la Nacionalización Petrolera Y con el apoyo De las masas El partido Deja de ser Un partido De caudillos Para transformarse En un partido De masas Con Tiene como Principales Apoyos La CTM Que se había Constituido En 1936 Ya habían Ensayado Con el PNR Un frente Popular En 1937 Y en 1938 Se crea Se transforma El PNR En partido De la revolución Mexicana Como el gran Frente Popular A la mexicana Dice Lombardo Y en ese momento Van a enfrentar La sucesión Presidencial De 1940 Entra Como sabemos Ávila Camacho Que en efecto Ávila Camacho Lo que le preocupa Es conciliar A la población Porque debemos También tener Muy claro Que la población Queda muy dividida Tras las reformas Cardenistas Hay un segmento Que siente Que las reformas Cardenistas Están yendo Demasiado lejos Y hay otro segmento Que considera Que apenas Están dando Respuesta A lo que estaba Planteado En la constitución Entre esos dos Extremos Y que no se Viera amenazada La paz social Ávila Camacho Toma como lema La unidad nacional Y obviamente En los marcos De la segunda Guerra mundial Se crea Un ambiente Muy propicio Para la conciliación De las fuerzas Así es En este contexto De conciliación De las fuerzas En 1943 Se da primero El pacto Obrero industrial En donde los obreros Renuncian a las huelgas Y luego En 1945 Se ratifica Este nuevo pacto Y se crea El pacto Obrero industrial Para impulsar La industrialización ¿Por qué en 1945 Y en los marcos De la segunda guerra mundial? Y de ahí me voy A la pregunta Que hacía Sobre el partido popular En 1945 Es en los marcos De la segunda guerra mundial Finalizando la segunda guerra mundial Estados Unidos Propone A todos los países De América Latina En la conferencia De Chapultepec Que le bajen A su nacionalismo Revolucionario Que le bajen Al nivel Proteccionista Y que creen Un acuerdo De libre comercio De todas las Américas Este Alca Su origen No está En 93 Sino en 1945 Y Lombardo Que se pone En ese momento A la cabeza De los líderes De América Latina Dice Oigan Tenemos que buscar Una vía De desarrollo Más nacional Y más autónoma Es necesario Proteger a nuestras industrias Y lanza Este proyecto De desarrollo Nacional autónomo Y va a ser Con Miguel Alema Alemán Que se propone También la industrialización Pero una industrialización Que dé mucho más cabida A las inversiones Extranjeras directas En los marcos De la guerra fría Que Este Lombardo Plantea La necesidad De crear Un nuevo partido Porque considera Que el partido Que en ese momento Se transforma De partido Partido de la revolución Mexicana En 1946 A PRI Partido de la revolución Institucionalizada Partido revolucionario Institucional Con ese nombre Partido revolucionario Institucional Dice Lombardo Está dejando Está dejando De cumplir Sus objetivos Así es Ya no En la revolución Y convoca En 1947 A la mesa redonda De los marxistas mexicanos Para crear una alternativa Y propone Que sean como La conciencia crítica Del estado Que le estén Marcando Donde La están regando Y donde están Obviamente Cumpliendo Los objetivos Que se conviertan En una Oposición Institucional Además Como En estos momentos Se da como Cierta apertura A nivel del sistema Político Bueno Encontramos al Partido Comunista Por un lado Hasta el Partido Popular Fuerza Popular De los anarquistas O sea La plena derecha Y por ahí Vemos En el centro A Lombardo Toledano Con el Partido Popular Que Tiene ciertos éxitos ¿No? Después En 1947 Cuando convoca Todavía logra Aglutinar A la izquierda mexicana En esta mesa redonda Pero rápidamente Conforme Miguel Alemán Valdes Va Definiendo Con más claridad Su programa Y conforme También van aumentando Las presiones Del exterior Y nos vamos Acercando A 49 Empieza Todo el Ambiente De la Guerra Fría Así es Y sobre todo Después de la Guerra De Corea En Finaliza En 53 En México Se van a dar Las elecciones De 52 Y en 52 Van a ser Enrique Guzmán Y Lombardo Toledano Y Lombardo Toledano Los contendientes Por la presidencia Por la presidencia De la República Lombardo Toledano Por el Partido Popular Y ya para ese momento Se han ido saliendo Algunos miembros Del Partido Popular Así es Pero Va a ser Esta confrontación Entre Enrique Guzmán Y Lombardo Toledano En la sucesión De 52 Lo que va a marcar Como Desde mi perspectiva El inicio Del declive Ideológico De Lombardo Bueno Y todavía vive Hasta 1968 Que se dedica A escribir mucho Se dedica A escribir mucho Y se dedica Siempre a estar En la política Lombardo Tiene la misma Trayectoria Que la ideología De la Revolución Mexicana Exactamente Llega a su cúspide Con el cardenismo Y luego empieza Un lento declive Para morir En 68 Ok Tere Muchas gracias Por venir a México Esos historiadores Ha sido muy interesante Amigos Bueno Ya nos vamos Raudos y veloces Buenas tardes Nos oímos La próxima semana Claro Los ganadores Del libro Son Fernando Román Hugo Ortega Alfredo Rodríguez Álvarez Javier Huerta E Hilda San Román El libro Es Cultura y Política De México En el México Postrevolucionario De Javier García Diego Bueno pues En el enlace Y la coordinación Inerm Salvador Castro En la operación técnica Raimundo Fierros En el servicio social Jessy Y en la locución Sandra Vásquez Muy buenas tardes México y sus historiadores Sucesos y reflexiones Del pasado Hecho presente Jueves Radio Ciudadana 660 AM Instituto Mexicano De la Radio Radio Ciudadana Radio Ciudadana Radio Ciudadana 290 AM 이죠 되면 d6 360 AM